Bueno, aquí tenemos esta segunda cascada. Se ha encendido y es muy bonita, pero lo justo estaba en un enclave élfico. Mirad qué bonita. Es chiquitita, pero preciosa, súper elegante. Con la cámara no visualizáis ningún entorno que vemos con los ojos. Es olor a musgo, a humedad, a campo y a vida. Y así vamos a despedir este episodio. Hasta luego, compañeros. ¡Gracias!